Pedro Sánchez ya ha anunciado sus intenciones y lo ha hecho ante la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal. El líder socialista ha transmitido que quiere convocar ya el 39º Congreso del Partido, celebrando unas primarias en octubre. El último batacazo para el partido en las elecciones gallegas y vascas ha dejado al PSOE en una situación difícil. Creo que es evidente que vamos cada vez a una derrota más dura. La valoración tiene que ser una valoración negativa, han sido unos resultados muy malos. Son unos resultados muy malos, yo creo que históricamente, tanto en Euskadi como en Galicia, son unos resultados históricamente malos. Y ahora todos los miembros piden un análisis profundo y cambios. Tenemos que hacer un análisis e intentar cambiar el rumbo para corregir esa situación. Hay que ser capaces de tomar las decisiones oportunas, pero desde luego con cabeza, con racionalidad, y desde luego lejos de lo que es el frentismo, lejos de lo que es una posición de subjetivismo radical. La pregunta en realidad es esa, ¿no? Es si somos capaces de volver a ser ese partido fuerte, ese partido unido, fresco, capaz de conectar con los deseos de la gente, de transformar la realidad. Un partido tiene que tener utilidad social y nosotros así no podemos seguir. Y por lo tanto hay que despertar. Según han confirmado fuentes socialistas, Pedro Sánchez ya habría tomado la decisión, que trasladará hoy mismo a la ejecutiva reunida este lunes en Ferraz. Y todo apunta a la convocatoria de unas primarias.